Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Buenas tardes amigos, estamos en Leyendo Amenaza número 269, creo que es. Bueno, vamos a compartir un rato poquito, así comenzamos compartiendo para hacer enterar a la gente. Vamos a seguir con el libro de notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía. A ver... Facebook... Compartir... Vamos a compartir... Eso es... Hola... Ya hay dos ojitos, muy bien, estamos compartiendo para hacer enterar a la gente, porque si somos más, podemos ser mejores. Hola Clemones... Clemones Lonis está viéndolo. ¿Quién? A ver, vamos a... ¿Quién está viendo? Clemones. Eh... Comparto un poquito más y ahora empezamos con la lectura. Bueno, vale. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. A ver... Si es posible... Pues dale, crueles. A ver... Leo. Bueno, pues leemos. Vamos... Ya estamos leyendo... Me quedan tres... Ya está. Venga. Dos... Uno. Y continuamos con la lectura de ayer. Eh... Estamos leyendo la sección flamenco, tango y poesía. Hola Carlos, ¿qué tal? Carlos Latorre está viéndolo. Hola Carlos, ¿qué tal querido? Mientras espero en el bar. Mientras espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar. Un poema melodioso que te arranque alguna lágrima, así no podré dudar que tu deseo me ama. Y así al verte llegar tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio, te haré una caricia tal, subiendo por tu cintura. Luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón, y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita. Carlos Latorre, buenas tardes Cruz, saludos desde Barcelona. Hola Carlos. Vamos a dormir la siesta. Vamos, vamos a dormir la siesta. Vamos a dormir la siesta. Que esta noche bailarás, que esta noche bailarás, desde que salga la luna, hasta el alba y algo más. Yo no quiero descansar, quiero ensayar ese paso, que cuando me sale bien, el mundo entero me ama, y tú también. Vamos, mujer, no me digas que descansar te hace mal, y ese paso del cual hablas jamás te ha salido mal. Nunca me ha salido mal, pero descansar no puedo. Cuando me toca bailar, soy toda alma sin cuerpo. Y en la fiesta, amado mío, suelo soltar las amarras. Es por eso que esta noche bailaremos hasta el alba. A los sesenta y tres me divorciaré por fin. Al cumplir sesenta y tres me divorciaré por fin de mi padre y de mi madre y de la batalla de Argel. Me divorciaré a los sesenta y tres del amor burgués de Hegel y Gardel. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienzo una carrera, la del cine, tal vez. Y así viviré hasta casi los cien, destruyendo esos monstruos que me enseñaron a ver. A Carlitos el mudo lo llevaré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. De Vittorio de Sica me quedo con la gracia de cuando dice puta siempre piensa en su mamá. Y a Gassman me lo como, lo amo, lo devoro, me lo dejo en las manos, en la impiedad del goce. Y de alguna señora he de tomar el gusto por las fresas heladas y el chocolate puro. Vimos como caía la lluvia el otro día y al amor sin barreras lo haremos popular. A Marilín me da miedo llevarla en el cuerpo, pero irá acompañada de la bella Sofía, de las tetas de Anita, de la voz de Marlén. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienzo una carrera, la del cine, tal vez. Virginia Valdominos, buenas tardes, dice. ¿Qué tal Virginia? Cuando mi padre dijo... Está viéndolo. ¿Puedes compartir en seminario, Virginia, que no he compartido todavía en WhatsApp? Gracias. Cuando mi padre dijo... Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Y quiero que recuerdes que yo bailo flamenco desde muy niña, cuando madre me amaba y todo era alegría. En la universidad me quitaron la vida y en su lugar pusieron letras vacías. Luego vino el poeta con sus cantares y sus letras me hicieron bailar la vida. Carlos La Torre dice, muy bien maestro Menaza, este fin de semana no os podré ver en ninguno de vuestros programas. ¿Cómo? Que no nos va a ver en este fin de semana porque su ahijada hace la comunión en Zaragoza y tiene que ir hasta allá. ¿Hasta dónde? A Zaragoza, que su ahijada hace la comunión. ¿Y la comida? No, la comida todavía no está. Carlos La Torre se va el fin de semana a Zaragoza. ¿A qué? A la comunión de su ahijada. Ah, muy bien. Así que hasta el lunes no contemos con Carlos. Muy bien. Bueno. Teresa Poi está viéndolo. Hola Teresa, ¿qué tal? Aquí viene. La vida te lo da y te lo quita todo. Taca, 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 taca. La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos ve volando, pero es una ilusión. Somos títeres en las manos de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura, qué sencillez, qué alegría! Amor mío, amor mío, vuelve tu cara hacia la noche, que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca pude templar una guitarra. Pobre de mí, dirán algunos, sin saber qué decir cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí, amante ligero del abismo, desgarrador silencio del poema, o bruma desatada, o soledad, y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. Rosalba Pélez, ¿está viéndolo? Hola, buenas tardes, Rosalba. Hola, Rosalba, querida. ¿Qué tal, Cruz? Hola, Teresa, aquí muy bien estamos. Hola, Teresa. Mira, aquí hay dibujo del final del poema. Así terminaba el poema. Lo de todos los días. Táctica defensiva. Yo estoy en la cama. Yo estoy en la cama esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol. Y ella, tirada en el patio a tres grados bajo cero, tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera, se cogió una pulmonía con cuarenta y dos de fiebre, con tos, con mucha tos y un punzante dolor en la espalda y en el vientre. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, escúcheme, señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla, y así usted, mejor tratada, irá tomando concienza. Primero abrirá sus piernas para que el viento produzca esa primera caricia. Así nadie se dará cuenta. Después afloje sus senos, estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del varón. No lo apriete para nada ni desprecie su tamaño. Tómelo como al pasar, casi, casi natural. Pero el hombre se debate por querer ser una hembra disfrazada de muñeca que recién entra en la vida y para caminar precisa la mano de su mamá. A ver... Carlos Latorre dice que el convite de su sobrina, de la comunión, es en Pedrola, Zaragoza, en el castillo de Bonavia. De Bonavia, no tiene acento. Carlos, ¿escuchaste? Que mandes fotos, ¿vale? Dice que el lunes ve todo. ¿Eh? Que el lunes ve todo lo que no vio el fin de semana. Muy bien, Carlos. Divorcio a los 70 años Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que te tenía se ha fugado con Aurora, que es una buena señora y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero cuando desayuno, tengo los huevos ahí, sobre la mesa esperando. Mis huevos fritos están y yo llego y me los como sin ninguna vanidad. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo, ella comienza a bailar y deja caer su falda y me muestra las braguitas y mueve el culo con gracia para festejar mi llegada. Yo veo cómo se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado, me pongo como una moto. Y cuando estoy acostado, tapadito hasta los ojos, ella recita en voz alta los poemas de Huidobro. Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor, donde mi amada es la luna y yo soy un rey cantor. ¡Guau, qué bonito! Este está con foto del cartel, de uno de los carteles de poesía de flamenco, que hubo mogollón. Cuántos espectáculos, ¿no? En cuántos lugares. ¡Qué barbaridad! Bueno, y aquí termina flamenco, tango y poesía y empieza Coplas. ¿Qué? Empieza Coplas. Ha terminado flamenco, tango y poesía. Y empezamos con Coplas. Hoy viene a visitarnos. Hoy viene a visitarnos mi bisabuela, la que baila flamenco, desde los tres. Ponte el vestido rojo que a ella le gusta y si te ve muy bella, te invitará a bailar. Y si te ve muy bella, te invitará a bailar. Y habrá tanta alegría en nuestra casa que todo el vecindario se podna cantar. Y la abuela contenta y con toda su magia te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar. Te enseñará esos pasos que nadie pudo bailar. Carlos Latorre dice ¡Qué gran libro, menaza! Que dio nombre al espectáculo flamenco, tango y poesía. A cada cual mejor de esos maravillosos números musicales y de poesía. Y dice que enviará fotos sin duda. Mira cómo me mira. Mira cómo me mira la desgraciada. No sabe que estoy muerto y no puedo amarla. ¡Oh, pobre niña, pobre! Que se la pasa llorando todo el día porque no puedo amarla. Y yo quiero explicarle pero no puedo que los muertos no aman por la distancia. Este tenía música. A ver. ¡Qué barbaridad! El pobre hombre. ¿Eh? El pobre hombre. El pobre hombre estaba sentado en la vereda con su mano extendida hacia el sol del poniente. Cuando bajé la vista me encontré con sus ojos que no pedían nada ni comida siquiera. Colgado de su cuello en un cartel decía no ambición o piedad soy fuerte todavía. Creyendo comprender le tiré unas monedas. El hombre me miró con cierta altanería y esbozó una sonrisa para poder decirme no quiero su limosna. Perdón. Busco trabajo. Carlos La Torre que bien cantas cruz espléndido tu canto. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué? El canto que le gustó el canto. La canción que canté. Ya que no habremos de morir. ¿Cómo? Ya que no habremos de morir. Ya que no habremos de morir hoy precisamente, amor. Déjame besar tus labios, hundir mis manos en tu danza, colgarme de tu manto como del infernal columpio de mi niñez. Déjame ser déjame ser déjame ser pez alado déjame ser alado pez iluminado pez austral y si no habremos de morir hoy precisamente, amor podríamos bailar apretarnos uno contra el otro y bailar y bailando hundirnos en la melodía de tu cuerpo y si no habremos de morir hoy precisamente, amor déjame cabalgar indefenso esta inmensa llanura de paz déjame arrancar de tu cuello de cisne gemido animal. buenísimo ya que no habremos de morir hoy precisamente, amor ¿eh? esa también tiene música vino la muerte vino vino la muerte vino vino la muerte y nuestro amor y nuestro amor quedó tocado para siempre éramos como niños jugando en la playa y una ola gigante nos robó la esperanza y nuestro amor y nuestro amor tocado resucitaba cada vez que tu boca me ambicionaba y nuestro amor tocado resucitaba cada vez que tu boca me ambicionaba después del beso volvía la tristeza y una lágrima terca recordaba la muerte vino la muerte vino vino la muerte y nuestro amor quedó tocado para siempre dale, dale ya estoy cantando ahora termina esta sección con el poema La acuné entre mis versos ¿cómo? La acuné entre mis versos La acuné entre mis versos le devolví la vida y su gracia primera se hizo flor en mi canto cuando todo crecía y su bailar llegaba hasta las altas cumbres de ese amor renacido ahí fue donde dijo estoy cansada de volar en tanta altura quiero volver a tierra después también es cierto ella vuela conmigo haciendo giros que en el aire simulan una danza y después cuando caemos juntos nos reímos del amor en primavera y ella gira en la tierra como en el aire y muta y es cambiante y baila y habla baila y baila y baila Teresa Poi bravo, bravo Virginia muy bien Cruz gracias bueno y ahora empieza la sección poemas y no habrá felicidad y no habrá felicidad y no habrá felicidad para ser felices hay que tener lo que el gobierno nos quita comida techo y amor sin comida sin techo sin amor el pobre hombre vivirá en la vereda y tendrá mucho frío en el invierno y casi sin comida morirá o se hará fuerte y se pondrá sin más a buscar un amor y buscó y no encontró a ninguna mujer que quisiera vivir con él llena de amor en la vereda le besó la frente tranquilamente y se fue a buscar un hombre que tuviera mucho trabajo para hacer el amor bajo un techo buscó y no encontró caminaba despacio tristemente y cuando vio al mendigo se emocionó y corrió hasta su lado y se pegó a su cuerpo y lo besó en los labios cálidamente y le dijo ¿puedo sentarme al lado tuyo en la vereda? ¡Uy! 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 Cuando te sentía triste cuando te sentía triste y opaca me ataba a la cintura a los años de mi juventud y te rescataba del abismo amándote ahí todo era música melodías canciones inolvidables de amor cantadas por los mejores cantores de la época y ese cantar sobresaliente era nuestra vida dibujo tu fortaleza en un cuaderno y eso también te enamora y así éramos felices todo el tiempo después vino la muerte y trazó una raya negra en nuestro camino y ya no era posible dar un paso más nos quedamos sentados al lado de la muerte vivos que bueno que bueno que bueno que bueno pensable que bellos poemas impensable total no es que no te lo esperas virginia dice que bellos poemas eh virginia que bellos poemas que quieres que bellos poemas be 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 carlos maravillosa canción del poeta amenaza espléndidamente cantada por ti cruz muy bien muchas gracias sobre el amor es casi en el final que se apaga la llama y aparece el humo es casi en el final donde los amantes creen que todo lo olvidarán es casi en el final donde se miran con ardor pero ya todo es imposible es en el final donde no pueden ni mirarse y lo recuerdan todo el humo es ahora cenizas pero no de algún muerto cenizas de un amor perdido clarevidencia la del amor cuando al romperse acepta haber gozado acepta sin más en la próxima vuelta hacerlo diferente pero no tiene fuerzas el amor al partir se llevó también el deseo la ceniza es ahora abono y reemplazable para lo nuevo que nace de un amor que muere nace otro amor el amor ha triunfado bravo siempre luché siempre luché por la libertad siempre luché por la libertad que nunca tuve que nunca conocí y cuando estaba a punto de abandonar cumplí 71 años y ese día conocí la libertad el encuentro con la libertad después de tanto tiempo buscándola me dio tanta impresión tanta alegría que estuve enfermo dos semanas los cambios que me imponía la libertad eran absolutamente imposibles ningún ciudadano podía tanto y si pude algo fue porque la libertad era mi único amor mi delirio todo hombre toda mujer tuvieron que cederme el paso cuando yo galopaba detrás de la libertad momentito estoy destrozado a ver a ver a ver a ver a ver a ver continuamos un rato más voy un momentín terminamos terminamos está casi bueno cerramos aquí cerramos aquí ole menaza dice teresa y carlos que hermosura de composiciones liderarias y poemas del maestro menaza mayor belleza no se puede plasmar en los folios rosalba bellos poemas y tanta dulzura en tu voz cruz abrazo maestro adiós y un montón de corazones chao hasta la próxima ah ha ha a Gracias por ver el video.